Amor Ya no sufras más Ya se va a realizar Que el sueño de amor Que más amabas Y yo Me voy a quedar Muy triste ya Pues te alejarás Sin importarte nada Yo sé Que no fui para ti Y lo que sucedió Se perdió en la nada Es triste para mí No importa ya Me voy a quedar mi rama ya Me alejaré Te dejaré De suerte mi alma Que si es feliz Que yo sin ti De la calma No quiero sufrir Te corro de morir Aunque me hagas falta Me tocó perder Pero me ganaré Te iré Y daré con tu agua Y nuevamente para ti La mancha Yo sé Que no fui para ti Y lo que sucedió Y lo que sucedió Se perdió en la nada Y lo que sucedió Que no fui para ti Y lo que sucedió Que no fui para ti Me alejaré Me alejaré Te dejaré Te dejaré De suerte mi alma Que si es feliz Que si es feliz Que yo sin ti De la calma Te dejaré Por ti a sufrir Te corro de morir Aunque me hagas falta Me tocó perder De sufrir De sufrir De sufrir De sufrir Que si es feliz Te dejaré Con calma Ver o por ti a sufrir De sufrir De sufrir De sufrir No quiero sufrir Por ti a sufrir A sufrir Soy Música Para ir a tu casa debo hacer Más de tres kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples por 16 Aunque eso jamás se olvidará Y es lo mejor que me pasó Los años que tengo Me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos Que aunque te tengo cerca de mí Si has tecido nada importa Si no es la vida más corta No te puedo ya dejar de amar Si estás en un beso tuyo Con un poquito de cariño Te abraza la felicidad Música Y para ir a tu casa No importa los kilómetros Chiquitita Chiquitita Música Tú más de tres kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumple Los dieciséis Música 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 Pensando que me querían Me pasaba yo la vida Rasguñando la pared Música Al tiempo que despertaba La tristeza me embargaba Y volvía yo a beber Música Pensando en otras mujeres En el vino y los placeres Y el consuelo a mi dolor Música Música Allá donde me dormía Mi mente renacía Música Música Un sueño embriagador Al santo señor de Chalma Yo te pido con el alma Que te deje de querer Música Porque esta vida que llevo Si no fuera Porque bebo No lo habría de merecer Música Recuerdo en aquella madrugada En aquella gran tocada Con otro hombre Te encontré Música Sentí que ya no eras mía Música Y luego en la porquería Solito me consolé Música 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 Y si supieras Cuanto te extraño Música Chiquitira Música Música Chaparra yo te maldigo Que cuando vives conmigo Me juraste sin amor Música Música En fin en la vereda Andamos Algún día nos encontramos Para ti No habrá perdón Ingrata mujer Perjura Te robaste la ternura De mi pobre corazón Música 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 La mancha Música 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 Te puedes ir lejos Te puedes ocultar Te comentaré al mundo Que tú ya me olvidaste Pero en tu pensamiento Me vas a recordar Y me vas a querer Mucho mejor que antes Música Como lo que gozamos No es fácil olvidar Nos vimos a morir Las cosas más bonitas Pero si decidiste Que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta Y vete desde ahorita Y vete desde ahorita Música Música No más no me comparas Si quieres otro amor Te digo con respeto Yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas Yo sé que si lo quieres Música No más no me comparas No me comparas Si quieres otro amor Yo digo con respeto Pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo Gozamos lo mejor Te reto que me olvides Te doy al mil Por un amor Y me estás oyendo Chiquitita Música Cosas más bonitas Pero si decidiste Que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta Y vete desde ahorita Música No más no me compares Si quieres otro amor Si quieres otro amor Cosas del cariño Se marcan por niveles Hablando de niveles Yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas Yo sé que si lo quieres No más no me compares Si quieres otro amor Yo digo con respeto Pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo Gozamos lo mejor Te reto que me olvides Te doy al mil Por un amor Música Espado de Michoac Otra historia que es Música Este me dio En que el amor No se sabe si hoy se vive Una leyenda viviente Que hicimos tierra caliente Música Michoac nos vio nacer En un ranchito querido Música Mi familia muy humilde Por muchos muy conocidos Por esto con mucho orgullo Hicimos este corrido Música Música Amigos somos señores Música Quiere lo mismo Andamos Haciendo de honor Al arque Siempre por donde pasamos También a ricos y pobres Nunca nos cotizamos Música Un saludazo Para nuestro padre querido Y familia En Zotacuaro, Michoacán Música Música Nos gustan Nos gustan las amistades Que también nos gustan Tragos Música Igual que algunos de ustedes Esos corridos pesados Los que ya son historias Que con gusto interpretamos Música Música Para todas las mujeres Con respeto Con respeto a mi canto Música Música Espero que no se olviden Que se les quiere tanto Y ustedes de este mundo Le acabaría el encanto Música 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 Y me despido cantando Música Música Pero sin antes decirles No hay que seguir trabajando Esta es la mancha señores Que hoy se está presentando Música 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 Árboles de la barranca Porque no han enverdecido Pues que no los han regado Con agua de río florido Música Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Música Música De esas tres Que van pasando ¿Cuál te gusta? Valedor Esa del Vestido blanco Me pare Será mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Música Y esta es la mancha ya Música Si porque Me ven tomando Paseando Me en la pradera Lo que si Les aseguro Que la quiero Pero ya de veras Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Música Ya me voy A la barranca A sembrar Surcos de arroz Yo tensé Me haré Chamaca Como ser Manguerna En dos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Música Árboles Árboles De la barranca Porque no han Enverdecido Es que no Los han regado Con agua De otro oído Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar La mancha Ya no estás Más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo Soledad Y si ya No puedo verte Porque Dios Me hizo quererte Para hacerme Suspir más Siempre fuiste La razón De mi existir Adorarte Para mi Fue religión Y su beso Yo encontraba El amor Que me brindabas El cariño Y la pasión Y es la historia De un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Y todo el mal Que le dio luz A mi vida Apagándola Después No hay noche Tan oscura Sin tu amor No viviré Y esta es la historia De nuestro amor Mamacita Siempre fuiste La razón De mi existir Adorarte Para mi Fue religión Y es que Eso yo encontraba El amor Que me brindabas El cariño Y la pasión Y es la historia De un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Y todo el mal Que le dio luz A mi vida Apagándola Después Que noche Tan oscura Sin tu amor No viviré Oiga mi comandante Ahí va el alcor de la sierra Detente Te tenemos rodeado Puro bicho A cada día Dicen que me andan buscando Por el cerro Los soldados Pero no van a agarrarme Siempre me les dejelan Ellos van Yo ya veo A mi Me la he perestrado Yo vendo polvo delfino No me ando con parudadas Me gusta rifar la vida Cuando se ponen pendejas Porque me la hace de pleito Se va Derecho al infierno Quiero darles un consejo A todos los alandriles Que cuiden bien el pellejo Porque hay muchos soplones Hay que darles en la madre Pa' que no sean hocicones Para meterse a este ritmo Se necesitan tamaños Ahora que si no los tienes No te metas al negocio Porque te dan en la madre Cuando ya lo estás regando Mi nombre nadie lo sabe Me conocen por halcón Soy el halcón de la sierra Orgulloso de ello estoy Como amigo Soy amigo Pero también soy cabrón Ya me voy Ya me despido Voy a bajar otro viaje Nos vemos a mi regreso Para seguir conversando Voy a bajar más polvito Y de la cuesta del diablo Este es puro Michoacán compadre Tanto mucho tan querido Nunca puedo nunca olvidar Por tus bonitas mujeres Que a mi goza todo dar Tu color es como el cielo Como el cielo primaveral Que el licho tan querido A la tierra ideal de amar Yo quisiera ser un dios Y adórnarte con estrellas Yo quisiera retornar Muy feliz hasta mi tierra Hay, 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 hay Que lindo es Michoacán Tiene un color Muy primavera Hay, 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 hay Que lindo es Michoacán Y más mujeres Que te encontrará ¡Qué lindo escucho acá! ¡Qué roba de Dios! ¡El día! ¡Qué roba de Dios! De música ni se digan, tienen grandes famotas ya Reconocidos señores a nivel internacional Cantando ya me despido, cantando con trapasión Lindo mucho tan querido, te llevo en el corazón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lindo es Michoacán! Tiene un color muy primaveral ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué lindo es Michoacán! Y más mis mujeres, que te encantará ¡Qué lindo es Michoacán! 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 Música ¿Para qué voy a negarlo? Me emborracho porque sufro Porque dentro de mi pecho Voy muriendo de dolor Música ¿Para qué voy a negarlo? Me haces falta aquí en mi vida Que a pesar de tu partida Yo te quiero mucho más Música ¿Para qué voy a negarlo? Música Y es dueña de mi amor Música Pero yo no soy un rebelde Pero yo no soy un rebelde Que prefiero un miedo Música Música ¿Para qué voy a negarlo? Música ¿Para qué voy a negarlo? Música Yo te quiero mucho más Música ¿Para qué voy a negarlo? Música Música ¿Para qué voy a negarlo? Música Música Oye compa Esta noche traigo ganas De ir a dar una serenata ¿Me acompañas o qué compa? No se hable más compa Freddy Pues para luego es tarde Salud compa Vámonos pues Esta noche traigo ganas De echarme una borrachera Música Con mis amigos Hoy quiero tomar hasta Que amanezca Vamos por unas heladas Que esas corren por mi cuenta Música Esa traidora chaparra Quiso jugarme a la gacha Música Quiso tumbar al rey de oros Dándole vuelo a la enlacha Ya me digan los chismes De cualquier vuelo a papaya Pero ya me digan los chismes Esa traidora chaparra Quiso jugarme a la gacha Quiso tumbar al rey de oros Dándole vuelo a la enlacha Que me digan los chismes De cualquier vuelo a la enlacha Que me digan los chismes Que me digan los chismes Que me digan los chismes Yo cantaré dos canciones Con mis compás de la mancha Si me salen sus hermanos Así me dejarte el alma Música Música Me voy en ese tren Que va con rumbo al sur Si pierdan que esta noche Tuve las mil despedidas Música Muy pronto volveré Primeramente Dios Deseame buena suerte El cariño de mi vida Llegando a la estación Del pueblo a donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepan mi destino Música Cambie en la dirección Y calle donde estés Y así nos describimos Aunque sea cada domingo Música Jamás me vayas a olvidar Música Si me tardé yo en volver Música Si el día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Música Y siempre estarás a mi lado Chiquitito Música Música Me marcho muy feliz Llevando tu calor Lo dulce de tu boca Saboreando entre mis labios Música Jamás me vayas a olvidar Música Si me tardé yo en volver Música Si el día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Música Oye compa Como me gustaría regresar a México Música A mi también pues Y que mis compas de la mancha de tierra caliente Me toquen el tema De volver 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 Música Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Música Música Este amor apasionado Música Está todo alborotado Música Por volver Música Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Música Se quede Música Música Nos dejamos hace tiempo Música Pero se llegó el momento Música De volver Música 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 A mi México otra vez Llegaré hasta donde estés, quiero volver, quiero volver Quiero volverte a ver Y como me muero por volver, paisano Nos dejamos hace tiempo, pero se llevó el momento de volver Y tenías mucha razón, luego canso el corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A mi México otra vez Llegaré hasta donde estés, quiero volver, quiero volver 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 Quiero volver